¡Suscríbete! 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 Ya que el botón no se puede volver a presionar, también procuren no moverse mucho de donde están ya que el tronco en el que estábamos no tiene una textura del todo sólida, pues el lado de donde está el gnomo, es textura sólida, mientras que en el lado donde no está, es transparente, y ahí si nos podemos caer directo al agua. Aquí la única habilidad que no podríamos usar sería la de tabar de la carnívora, porque si nos metemos, la textura del tronco desaparecerá por completo y nos caeremos. ¿Pueden usar personajes de ambos bandos? Les diría más cosas de este bug, pero no tuve tiempo de explorar e investigarlo bien, entre esas cosas, es saber si se puede hacer en multijugador, yo quiero suponer que sí, pero creo que al ser un bug que no rompe las reglas del juego creo que lo podemos hacer sin ningún riesgo de ser uaneados, pero yo no se los confirmaré eso porque al menos a mi no me ha pasado, pueden intentarlo si quieren, y si se puede hacer en multijugador, puede que sea una forma sencilla de trolear a los jugadores, investiguen lo que quieran y si quieren pueden venir y decirme que otra cosa más descubrieron, solo si gustan hacerlo, en fin pasemos al siguiente puesto. Bueno este bug también es muy sencillo, aunque creo que ya muchos se lo han de saber, consiste en atravesar las paredes del ayuntamiento con el escudo y el placaje del All Star, supongo ya muchos ya se dieron la idea de que haré, bueno solo hay que venir a esta pared, de aquí poner el escudo y hacer placaje. A mi me salió a la primera, pero por lo general casi siempre se tarda más tiempo, aunque estemos adentro del ayuntamiento varias cosas permanecen desactivadas. Entre esas cosas están los cofres, así que si piensas desbloquear los cofres ya teniendo tus estrellas necesarias, déjame decirte que no será posible. Obviamente también el portal no está encendido, y al no haber evento, también este tablero de aquí permanece inactivo, las cosas con las que se pueden interactuar son la gaviota de las estrellas, pero no vale la pena gastar estrellas normales, porque da solo una estrella arcoiris por cada 7 estrellas normales que le damos. Por ejemplo si el máximo de estrellas normales que podemos guardar son 200, y las dividimos entre 7 que nos gastamos por una sola estrella arcoiris, solo habremos conseguido 28 estrellas arcoiris gastando todas las normales, aunque al final de eso nos sobrarían 4, y no vale la pena gastar tanto tiempo consiguiendo estrellas normales, para las arcoiris, solo para que alcance para el cofre de 10, porque no se llega ni a las 30, y de las de arcoiris el máximo que podemos tener son 50, o sea lo que cuesta el cofre más valioso. Quiere decir que nos conviene más esperar el próximo evento, y la última cosa con la que podemos interactuar es la tienda de pegatimas que está al lado de los cofres, pero tampoco sirve de nada, porque ya hay de estas tiendas en las bases de cada bando. Creo que con todo esto que les estoy explicando, se van dando una idea de por qué los bugs son algo inútiles xd. Bueno vamos por el siguiente y último puesto. Vale, el último puesto además de ser un bug, es también como un truco, un truco que no servirá de mucho, y la verdad no les conviene casi para nada hacerlo. Primero nos iremos a operaciones de cementerio o jardín, según yo creo que se puede hacer en multijugador, pero en la mayoría de los casos al menos es mejor en solitario, se puede hacer en ambos bandos, sin embargo, la dificultad y el mapa van a importar bastante, la dificultad debe ser en fácil o normal, pero para mejores resultados es mejor en fácil, en normal no es tan probable que ocurra, y en difícil o locura es casi imposible, así que pónganlo en fácil. Y respecto a el mapa, para poder hacerlo, necesitamos uno en el que sea posible suicidarnos, ya sea tirándonos a un lugar, o dejándonos morir por algo, el punto es que tiene que haber algo con lo que podamos morir, estos son los mapas en los que si se puede. Y estos son los que no. Les recomiendo que pongan el jardín o la tumba cerca de donde se tienen que suicidar, para que cuando vuelvan a reaparecer, lo vuelvan a hacer, ya que habrá que repetir el ciclo varias veces, de principio a fin, incluyendo la fase del rescate. Bueno una vez ya teniendo la dificultad y el mapa, iniciaremos como si fuéramos a jugar de manera normal, mientras los dejo con la partida en cámara rápida, les iré contando más, entre esas cosas sería que pusieran por lo menos una curación en su equipo, si quieren poner todo el team completo lo pueden hacer si quieren, pero que sean personajes que puedan aguantar el daño, porque nosotros no estaremos ahí para ayudar a los bots, y de hecho, si su team es derrotado por completo usen un reintento de equipo, obviamente si es que todavía tienen, lo malo de los bots es que si les están haciendo mucho daño, no reaccionaran con hacer una huida, o subirse a algún lugar alto, al contrario, seguirán peleando, es lo malo de ellos, eso si, procuren no mirar tanto la pantalla de los bots cuando están peleando, su cámara se mueve super rápido, incluso más que la sensibilidad máxima de un jugador promedio, ya que puede que se estén mareando y les duela los ojos, quizás esto suene como una broma, pero es cierto, así que procuren no mirar tanto la pantalla de los bots, Si a los bots les toca pelear contra un jefe fuerte, en el peor de los casos de 1 a 3 yetis, varias veces se puede dar casi por perdido el intento, pero como les digo no les puedo asegurar todo lo que les digo, porque no siempre investigo bien a fondo los bugs, habrá cosas que si y otras que no serán ciertas, y por último si les llega a tocar alguna tumba o jardín encantado, si lo podrían usar pero es posible que se pierdan monedas si llegaran a usar un reintento de equipo, así que por si acaso, mejor no pongan ninguna si es que quieren intentar el bug. Bueno los dejo con la partida hasta que acabe. Y lo último que haremos será regresarnos al patio, hasta aquí todo normal, pero cuando el juego intente cargar los objetos. y texturas del patio, no podrá, y el bug que tiene que ocurrir, es cerrarse por completo el juego, y llevarnos a el inicio de nuestra consola, les mostraré unas tomas de la vida real, para que sepan más o menos como es que se ve. Si la margarita de la esquina se ha trabado, indicará que hicimos todo bien. Y como pueden ver me llevo a la pantalla de inicio de la consola. Bueno si estos bugs son muy inútiles, imagínense muchos otros que son todavía peor, algo así como un peine para calvos xd. Perdón ya hacía falta que dijera alguna tontería. Y bueno amigos gamers, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, quería ponerle más efectos de sonido u otras cosas al video para hacerlo mejor, pero tampoco los quería dejar sin contenido, y lo quise acabar lo más rápido que pude, pero bueno, si eres nuevo en mi canal y te gusta esta clase de contenido, suscríbete, que esperas, el botón de suscripción no está ahí de adorno, dale like si te gustó, y si no te gustó, pues yo no sé que sigues haciendo aquí, a la vez. ¡Suscríbete al canal!